¿Tu nombre completo? Brian Manuel Ramírez de la Rosa He ido a 3 torneos Estatal, lo gané 2 veces Soy 2 veces campeón del estado Soy campeón regional Quedé 4 lugares en el nivel nacional Llevo 23 peleas 21 ganadas Y 2 tardías Llevo 2 años entrenando aquí En la alberca Chávez, Matamoros, Tampolita ¿Cuántas peleas has perdido? 2 peleas Una fue en el regional de Nuevo León Y en el nacional ¿Recuerdas los nombres de las personas con las que perdiste? Sí, fue en el nacional de Baja California Fue con Pedro Hernández de Agua Caliente En Nuevo León fue con José Hernández ¿Ya desde cuándo tienes que estar entrenando, Brian? ¿Desde cuantos años empezaste en esto? A los 3 años empecé En el entrenamiento aquí en el hockey Y he concluido varias medallas En diferentes partes del estado ¿Digo con alguien reconocido? ¿No te has enfrentado todavía, Brian? He hecho sparring con José Alfredo Diablito Tuñiga Campeón nacional Y campeón plata del CMB Ha ganado en Tijuana Baja California He ido a torneos en Nuevo León Coahuila, Veracruz Victoria Nuevo León No Al momento que te subes al rimbre Ya no sientes ningún tipo de nervio Ni miedo o algo Siento mucha energía Y muchas ganas de querer ganar Al salir a acabar el combate rápido No Con los entrenamientos que hemos llevado Es lo más posible Oye, Brian ¿Y la pelea más larga que te acuerdas Que hayas tenido? ¿Hasta cuántos rounds? Tres rounds Cuatro rounds, perdón En Veracruz Veracruz ¿Contra quién no te acuerdas? ¿Quién fue? Fue contra Mauricio Mauricio González Ok Una división de 52 kilos Bueno, pues muchas gracias Brian Tu nombre completo otra vez, por favor Brian Emanuel Ramírez de la Roca Ok, pues muchas gracias Brian Que sigan los logros Y que sigas triunfando Gracias Muchas gracias Y por aquí estaremos No, gracias